Estamos en este momento con la senadora Virginia Velasco, a quien la hemos invitado para hablar acerca de lo ocurrido en VH. Pero antes, felicidades senadora, lo que todos tenemos que festejar este día, ¿no? Bienvenida. Está bien, felicidades, Tania. Felicitar a todos los estudiantes, jóvenes, mujeres, a todos absolutamente, porque Día de la Amistad, Día del Amor, Día del Estudiante, seguramente van a estar festejando en las universidades, en las instituciones, en los colegios, yo creo en todo el país. Mil felicidades. Bien. Hablemos ahora, por favor, acerca de estas imágenes. No sé si las tenemos, por favor, en pantalla. Es el momento en el que le colocaron una pollera al alcalde de VH. Ahí está, lo estamos viendo. Lo que usted primero dijo, ¿qué impresión le causó, por favor? Usted es una mujer de pollera. Bueno, primeramente, Tania, me causó la indignación porque soy mujer de pollera. Y la pollera se valora, es un atuendo de nosotros, desde nuestros ancestros, desde nuestros seres queridos, de nuestros abuelos, tatarabuelos. Y no puede ser que puedan utilizar como un castigo, que las mujeres somos como un objeto. Y eso significa una discriminación, humillación a la mujer de pollera. Entonces, no puede existir esos tipos de actitudes de los vecinos de VH. Yo entiendo las peticiones, solicitudes, el tema proyectos, etcétera. Pero yo creo que considero que eso va por mesas de diálogo, debates con el alcalde, ¿no? Y además es una autoridad electa por el pueblo de VH, etcétera. Y se tiene que respetar aquello. Y por eso yo considero que tiene que haber un respeto a la mujer de pollera. Además, ha sido declarada, Tania, la chola paseña por una ley municipal en el año 2013, el patrimonio cultural intangible, ¿no? Entonces, de la ciudad, y es la personificación de Cabal, amalgama como una mestiza. Bien. Y además, esto viene, pues, ya de muchos años, de décadas, de 500 años. Entonces, yo considero de que no se podía humillar, discriminar a la mujer de pollera de esa forma. Como que las mujeres somos flojas, no trabajamos, que obviamente incluso puso una mujer. Sí, sí, eso es algo que nos llama la atención. ¿Por qué no alguien reaccionó en ese momento o alguien dijo, basta, esto no se puede hacer? A ver, no es la primera vez, lamentablemente no es la primera vez que se utiliza de forma incorrecta este atuendo, ¿no? Que identifica a la mujer de pollera. Hace un momento conversábamos, por ejemplo, que pasó también como castigo para otra autoridad. ¿Por qué la pollera tiene que ser un castigo? Yo me acuerdo, si no me equivoco, era a una autoridad exalcalde de Cakiabiri, si no de Cakiabiri, ¿no? Y después también se puso el presidente del Senado, en ese entonces el griego González, también. Yo esa vez estaba molesta. Igual no puede ser de que lo puedan utilizar como un castigo o como una forma de desprestigiar, ¿no? Entonces, la pollera nos identifica como una identidad cultural, patrimonio cultural. Además, representamos a un Estado plurinacional en marco de las 36 naciones y no puede ser que la pollera lo puedan utilizar como castigo. Y yo creo que tiene que haber un desagravio urgente y respeto a la mujer de pollera. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Qué se emplearía en este caso a las personas que han mal utilizado la pollera? Tendrían que aplicar la ley de discriminación y racismo, ¿no? Y ahí tenemos y obviamente yo creo que ojalá no se vuelva a cometer estos tipos de actitudes, estos tipos de utilización a la pollera, a la mujer. Y yo creo que tiene que haber alguna sanción. ¿Alguna tal vez disculpa pública también? Por supuesto que sí, tienen que disculparse a todas las mujeres de pollera, no solamente van ya somos en La Paz, las mujeres de pollera tenemos Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro. Entonces, ahí esa identidad cultural que es el patrimonio del Estado plurinacional. Entonces, yo creo que tienen que haber unas disculpas. Yo entiendo sus peticiones respetuosamente y ahí tienen que, hay mesas técnicas, diálogos, debates. Y ahí estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo con lo que le han utilizado la pollera. Que creen que las mujeres somos un objeto, que creen que las mujeres no trabajamos, somos flojas, somos... O sea, ¿qué están haciendo ver? O las mujeres no, 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 o sea, como se dice, no sirve. No entiendo, sinceramente. Es indignante, ¿no? Molesta mucho. Muy indignante. Molesta mucho. Ahora, ¿hay alguna otra forma, al margen de lo que usted nos señalaba, que está la pollera justamente, como una identidad boliviana? ¿Pero hay alguna forma de protegerla, de crear alguna norma, tal vez? Vamos a tener que trabajar desde la Asamblea Legislativa, ¿no? Vamos a tener que trabajar desde la Asamblea Legislativa, toda vez que la Constitución ya reconoce la identidad cultural, el patrimonio cultural, ya declarado por el municipio en el 2013, y vamos a tener que trabajar esto, una ley para que se pueda proteger ese atuendo de nosotros, el sombrero, la pollera, la manta, esa identidad propia que tenemos nosotros, esa riqueza que tenemos. Y además, La Paz, pues, ha avanzado en la moda, en la final, ¿no? Lucimos los aretes, las joyas, y siempre la chola paseña se identifica de esa calidad, calidez, además, la identidad de cada una de las mujeres, ¿no? Claro. En nuestro país. Y las mujeres de pollera son muy admiradas, fuera de nuestro país, incluso, por justamente esa identidad y los atuendos, y lo que significan, lo que representan. Así que, lo que creo que todos pedimos es respeto también. No se puede pensar que la pollera, colocarle la pollera a un varón es sinónimo de castigo, por favor. Gracias, senadora. Muchísimas gracias, Bania, y yo creo que es importante el respeto a la mujer de pollera, y también vamos a pedir el desagravio de aquello. Muy bien, gracias, gracias por estar con nosotros, la senadora Virginia Velasco, hablando acerca de este tema. Ojalá no se vuelva a repetir, es lo que pedimos también.